Yeah, euro, euro, dinero alto como Don Quijo Te fui pa' Uma, el otro día mami me dijo Que vives en un mundo frío, ponte un abrigo, hijo Le digo, tranqui, siempre adelante como un prefijo Y a esta altura las directas son indirectas, yo ni me fijo Joder mío, jugando vivo, rencoroso no, pero por si acaso tengo los recibos El micrófono lo aguanta, tono es lo mismo en vivo Hey, ela, 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 ¿cómo lo haces? Yo ni les digo Estoy corriendo todas las bases, 150 juegos corridos Solo estoy buscando los cuartos, yo no quiero nada de sonido Se viraron unos cuantos, pero aquí no hay nadie dolido Paso la página, pero ya los tengo leídos Yeah, rompendo